Jajajaja Estoy atrás de Tony, perdón ¿Vos estás vivo Tony? Si estoy quedando... No sé si estoy creando el... Bueno, no estás transmitiendo, te aviso por lo dudo Awaiting Perdón amigo, este es un juego por onda boludo Me senté como aca, Bagus, capaz que caes en la misma Discipulo del colo boludo No, el colo es otro nivel Ahí spawneé Bueno Bueno, creo que ir a esa casita Faltar las camaritas Me atacó si no entramos juntos En la partida Ok, todo Vale, mi madre Si, que vargas Encima de MFMJ, la cocha, igual Hicieron, yo tengo un casco Pleba y 4, boludo, como vas a... Igual, igual, en tu defensa Con los sistema No importa las vanas que tengan, boludo ¿Quién está luciendo? Para mí no me guardé la marcada en el pouch Y las 64 en el pouch Gracias por abrirme Vale, acá, te espero Bueno, tengo 10 minutos para jugar Es un nene, viste Tengo 10 minutos todavía Papá me dejó Ahí me dejaron No, mirá Están cagando No, no quiero... Están ganando tiro Tengo 10 minutos ¿Vos, Fede, dónde estás? ¿Qué parte es esa? No, la Terra Group Security Armor ¿Qué? Increíble esta llave ¿Ve? ¿Ve? Estoy yo donde spawneamos Para... Estirar con el trabajo Me voy para los tiros, che Dale A ver, así salgo rápido y... Voy a ir a prender al parrillo ¿Y a cuánto estaba? Ah, pero 2 millones, está... Una mierda Oye, bueno... Está... Para que vos ponerte en el plato y me... Dirás a mí que... Güey, tenés 70 millones Porro No importa que tenga 14 años Hoy es un millonarito en el estado, viste La mierda, boludo Esa cae 2 millones, está nomás Por onda Es una banda, 2 millones, boludo Bueno, que era sin asado es tu problema No, jajaja Estaba todo renojado Si no querés Que bueno, viste Te da gusto, mandé el clip tuyo Como pollo, porque no puedo comer carne ¿Qué? No, estoy jodiendo, boludo Lo pobrecito No, boludo ¿Vos crees que me apuntaron al alquiler un 300%? ¿Qué? No, hijo de puta Mucho, mucha plata Sí Está bien Es grande No, yo pago poco igual Pero... Por el índice que tienen que apuntar 300% Pero... No, no te vas a abrir a lo de tu viejo, dijiste No Sí, el departamento, dijiste, lo recondiciono yo, voy a vivir ahí Ah, pero ya estoy hace un montón acá No se lo hice Ah, sí ¿Pero que tu viejo te cuela al alquiler? No No, es un departamento dentro del edificio de donde está mi viejo Ah... Ah... ¿Qué le pintaste acá? No, lo puedo entender este, güey No, lo pintaste que era rico No, no, ese era Diego, boludo Eh, bueno, ya planté todo... No entregue el flash drive La concha de la lora Me toquí Me de... No entregue la misión de la... No... No La regalo encima Bueno, salimos por... La bengala Vamos para... El arco, viste Salimos por la bengala Voy para tu lado, para ¿Ya plantaste las dos cámaras? Sí Para acá me pongo una... Una mule que encontró recién en el apps Te socorro para la expo, ¿no? Si me muero, todo el loot que tengo es de los players Ok, bancame que voy para vos Vamos Me doy para abajo, boludo No se fue, sin pensar Que si me pongo otro pantalón no hará el culo del gin este Bueno, estoy como... El juego roto no entra a partida, boludo Te coger lo No, va a tener que ser listo, a ver. Oh, estaba acabando, güey. Si morí pego. Voy a intentar entrar. Acá me pego, acá me, bro. ¿Eh? Dale, estoy despejando igual. ¿Vos para dónde vas? Sí. Estoy yendo para la expo, para el lado derecho, güey. Estoy transmitiendo. ¿Están tomando esto? ¿Insertido? Auricular. Caps. ¿Estoy disparado o no? Sí, es Caps. ¡Eh! ¡Suscríbete! Yo estoy ganando los escape para que se muevan. Dale. Eh... Estoy yendo para tu lado. Ahí, 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 ahí. Un minuto. ¿De acá dónde estás, Fede? Ahí, ahí derecho. Y del ladito derecho. Acá ahora entramos a las 18, a las 6 de la tarde. ¿Para acá estás? A la... No me acuerdo. Estoy solo con cabana. No pasa nada. Hay un escape más. Dale este con vos. Bate otro. Ok. Acá me voy a cargar un poco hasta la mina. Yo necesito cruzar porque tengo un cambio. Tiene el hilo. No, no. No, no. Él está en cabán. Ah, ok. Pero justo reaccionó al boludo de lo tuyo. ¿No tenemos otra salida? Igual metemos una acá para recuperar... No, no. Sí, sí. Me toca acá. Escuché algo como él está acá, eh. No, no. No, por cierto. Se me muere una bengala verde. Acá. Hay un escape acá. Muerto. Sigamos. Creo que hay un player muerto acá, eh. Bueno. No te das si me traes las cosas. Hay otro escape acá adelante. El de adelante murió. De la derecha no mataste vos. Hay otro más. Uy. Player. No, escape. Dispara de la derecha. Pero hay otro escape acá a la izquierda. Arriba capaz. Acá está. Muerto. Granata. ¡Pull! No, escape. No, escape. Dispara de la derecha. Pero hay otro escape acá a la izquierda. Acá está. Déjame verlo. No, escape. No, escape. No me voy a matar. No me voy a matar porque si no es la derecha. No me voy a matar. No me voy a matar. Me cae, me cae, me cae. Ya lo vi. Si. No, pepe. Lo mate, lo mate. Tiró con cine el área. Vale. Tiralo bien, bien. Porque yo me moví. Chao, corro. Diego, voy a extraer, eh. Tuve que... ...que cubrir acá. Boludo, no te entran relax, no te entran nada de cosas, boludo. Qué bien. Qué picardo. Bien, bien. Me re-olvide, boludo, de entregar eso de labs. Uy, acá me escapo. Ah, sí, sí. Te cuento igual, ¿no? No. Ah, está. Y si te ponen verde, no. Ah, mirá. Se me cortó el tiempo. Era un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Justo ahí estamos en el borde. Vamos más adelante. No, pero ya me hice acá. Ah, está bugeada la salida. Ahí me sacó. ¿En serio? Ah, tres veces me hizo el conteo. Oh. Boludo, vos más adelante, amigo. Es que cuando estabas vos, a mí me apareció el conteo. Pero después dije, bueno, me habré movido. ¿Alguien sabe a qué hora fue? ¿Entramos? ¿A la mañana o a la tarde? Eh... Yo. Bueno. Con todo el Diego, creo. Porque ahora, a la siguiente hora, va a ser... ¿Qué hora es? 19 y 07. Ah, 19 para mí. Esa. Sí, sí. Ahí te maté varios players de la RAI. Lo queda tranquilo. ¿Dónde debes ver? ¿Cuál es? ¿Cuál es el...? Al principio. Estaba solo, boludo. Pensé que habías venido para acá y mataste a todos. No. ¿Eso estaba muerto cuando llegaste? Estaba solo el gordo. Pero amiguita. No encuentro las cosas del player. Estaba el gordo vivo. Y le debes tener algún escape. Ahí. Esa. Voy a tener que abandonar la partida. No. No sé si sigue. Espera. Corre, boludo. Corre para la salida. No te quedes ahí. Sí. Ya fue. Decirle a tu hermana que no va, boludo. Que lo pende a ellos, joder, boludo. Mirá. Mirá. ¿Qué pita ganas? Acá. Acá. Acá está vos. No quiero gritar, boludo. Date un pie, boludo. Ajá. A ver. Entramos de escala. La misma de él, boludo. ¿Cuál es el tipo de rodear? No la hay. No hay. Tocada, Dios. No, no la tengo. No, amigo. Me ha tenido el 15. Es Dios. Ahí vamos. No, pobre. Qué boludo. Me ha tenido el 15. Sí. Ya ahí está. Pero. Pero la parte es del 7 está. No es malo. No es malo, no es malo. No es malo. y una partida dentro de las hijas directas Que verbo ¿Cómo? Si, lo hice en el castro con el perro No, bien ¿Para? Para que esté bien Para tener el perro así como vos, como siento a la gente No, se lo hago como... Yo estoy rebajo un poco Te voy a hacer aquí, brudo Y voy a hacer el low field pelado Ok Ahora la hacía gusto ¿Qué hace más gente que le gusta el fútbol, joder? No Era un hijo de puta, hija No Si, algo, lo que pasa es que... ¿Qué es eso? Yo no lo corto con la meñita, vos si tenés que cortar No Pero hoy voy acompañado, eh También que vengan todos, eh El corte igual Ah, te la vengás, vos No No Este buce tiene la mente enferma, boludo No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 swinging Tampoco Entonces No 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 This You 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 chaleco con un casco ural pues no tenía igual digamos pero yo hice tanto la que valió fue la de COS la marcada de DORMS esa valió 4 millones bueno